Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de esa elección tan bonita que Dios hace por nosotros. Para el mundo, cada uno de nosotros pertenece a un grupo, no es necesario conocer nuestra identidad. Somos eso, uno más del montón. Para Dios, dirá el Papa Benedicto XVI, somos fruto de un pensamiento único, especial e irrepetible. La singularidad del amor que tiene por cada uno de nosotros es preciosa, es bella, es tierna. Por eso Jesús sube al monte a orar, para elegirnos a cada uno por nuestro nombre, como lo hace con los apóstoles. Y nos elige para una misión, la misión de predicar, la misión de ayudar a los enfermos, a los necesitados, la misión de hacer presente el reino de Dios en la vida de otros. Hoy, querido hermano, te invito a sentirte amado por el Señor, elegido por Dios. Y sobre todo para una misión, una misión que vale la pena preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.